Para algunos, esta fecha vale el palo mayor del barco. En cambio, hay quienes esperan con ansias para decirle cuánto lo quiere. Es un buen tipo, mi viejo. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar No ves que en mi rostro refleja la pena De la angustia infinita de este amargo vivir No ves que en las tardes me pongo muy triste Es que por las noches presiento morir No ves que en las tardes me pongo muy triste Es que por las noches presiento morir No quiero amargarte con estos mis versos Ni tampoco pienso que te hice sufrir Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Y el hombre los años viejos Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo